Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Hoy os presento la videoguía de la playa accesible de Alcudia con silla de ruedas. Vamos a la playa. El punto accesible de la llave de Alcudia. Me he cambiado de ropa en el baño accesible de la playa, aunque os recomiendo venir preparaditos del hotel. Me aseguran que está el agua aburrida. Ya veremos. Por los clavos de Cristo, ¡qué buena está! A ver, ¿cuál está? ¡Joder! Chicos, está buenísima. Vamos a hacer una nadadita. Ahí. Ya está. ¿Estás cómodo? Sí. Espera, echamos el reposapiés y ya esta pinza cuando quieras, con el otro soltador. ¿Va? Vale. Bueno, ha sido fantástico. La agua está muy rica. Y además, pues ya veis con las sillas anfibias que tienen aquí en uno de los puntos accesibles de Alcudia. Es una auténtica maravilla. Pues que da pereza salirse. Y esta vez va en serio. Espero que el punto accesible con silla de ruedas de la playa de Alcudia os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nomei, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Por los clavos de Cristo. ¡Qué buena está! Pero si vienes así no te van a creer. Sí que me creen. ¿Verdad que sí? Sí que me creen.